Hola chicos, bueno, pues aquí estoy, y estoy aquí para mojarme. ¿Cómo está el patio, no? ¿Cómo está el patio en general? En España, con lo de Cataluña y todo esto, ¿no? Me gustaría dar mi opinión sobre esto, pero bueno, seguramente en un vídeo se malinterpretaría. Y no me podría explicar cómo me gustaría, y al final iba a dar lugar a malentendidos. Pero bueno, básicamente es que yo no estoy a favor de la independencia de ciertas personas, porque no es ni siquiera la mayoría, son ciertas personas, y menos con el argumento de un sentimiento, cuando en verdad lo que está en juego es la pasta, la pasta de los políticos que se han llevado y que lo quieren ocultar, simplemente es eso, y que usen a las personas como moneda de cambio, y estos estén aquí pegándose entre ellos, ¿a cuál menos cerebro? Pues bueno, más o menos esa es la línea de la que yo pienso. Respecto al otro gran tema que me estáis pidiendo todos por mensaje privado, que me han llegado un montonazo de mensajes privados, de que por qué no hablo de Project Cash, por qué no hablo de Project Cash, Project Cash, Project Cash, que de mi opinión, que por qué no lo tengo. Bueno, pues a ver por dónde empiezo. Me hubiese gustado hacer un directo sobre este tema, e interactuar con vosotros, para que fuéramos comentando todo, pero al final está claro que siempre tienes más visitas o más visualizaciones un vídeo que subes que un directo, porque al final no todo el mundo está en ese momento para ver el directo, y luego si la gente escribe en el chat, pues no queda grabado y no se puede seguir el hilo de las conversaciones. Así que he decidido hacer este vídeo y comentar lo que yo opino de Project Cash y de la simulación ahora mismo, según está en general, todo el tema del marketing y todo esto que está surgiendo de los eSports, que me voy a mojar, me voy a mojar y seguramente me cueste un montón de dislikes, pero ya yo no estoy aquí para conseguir likes, tengo vídeos con muchísimos dislikes, tengo también vídeos con likes y no busco ni muchos suscriptores, ni muchos likes, ni muchos dislikes, porque no vivo de YouTube, me da igual, tengo el canal y digo lo que me da la gana, y eso es lo mejor de todo, que puedo decir lo que me da la gana porque no me debo a nadie. Entonces, Project Cash, me dice todo el mundo, prueba Project Cash, tienes que dar tu opinión, no, me niego, me niego a probar, y diréis, es que sin probar no se puede hablar, sí se puede hablar, sí se puede hablar, hay ciertas cosas que sí se puede hablar, yo no me he comido una mierda y sea que sabe la mierda, no me hace falta probarla. Entonces, Project Cash, ¿es una mierda? No. Pero no es un simulador, es un juego de conducción que tiene muy buena pinta, es un juego que posiblemente se lleve el mercado de los eSports, yo ya lo dije en otro vídeo anteriormente, los eSports no van a poder progresar por el camino de la simulación pura, porque la simulación pura son muy pocas personas a las que nos gusta en realidad. Project Cash es un juego de conducción que tiene cositas, tiene detalles muy chulos, que es divertido y que además va a llegar al gran público, porque tiene buen precio y tiene, pues, como digo, tiene la plataforma para extenderse, es decir, tiene recursos, vamos, que reúne todas las cualidades para poder presentarse como un eSports. Pero yo lo que pienso es que Project Cash, pues bueno, ha entrado en el mercado con el título de un simulador, porque ya hoy en día la palabra simulación o simulador estaba analizada, todo es simulador, de hecho, escucho entrevistas por ahí en, pues, en Movistar, TV y a todo lo llaman simulador, gente que no tiene ni idea lo llama simulador, ¿no? Son juegos de coches, vamos a llamar a las cosas por su nombre, son juegos de coches como toda la vida ha sido. Gran Turismo, que ha sido un juego de coches, muy bueno o muy malo, ya depende de gustos, a mí, cuando yo era joven, es decir, cuando tenía 15 años o por ahí, o 14, recuerdo Gran Turismo 1, pues me gustaba, porque era lo que había, era lo que había, que te gustan los coches, pues bueno, pues te gusta ese videojuego, pero no es un simulador, por favor, es que no se puede llamar a todo simulador. Entonces, ¿qué es un simulador hoy en día? ¿Cuáles son los simuladores? Pues es que es clarísimo, si es que hay dos, hay dos simuladores, y Racing, un simulador muy bueno, y R-Factor 2, otro simulador muy bueno. El resto, unos un poquito más acercados a la simulación, otros menos acercados a la simulación, otros que son videojuegos, pero simulador puro y Racing y R-Factor 2, esos. Y aún así, pues oye, tienen muchos aspectos que corregir, pero bueno, la perfección no existe, pero van ahí, van ahí, el camino es la simulación. Entonces, Project Cars, ¿por qué no es un simulador Project Cars? Project Cars, un videojuego que cuenta con no sé cuántos coches, con clima variable, con pista variable, con unos gráficos de la leche, acojonantes, preciosos, con no sé cuántas modalidades de competición. Mirad, si eso fuese un simulador real, y tuviese que hacer cálculos matemáticos para todas las circunstancias que se dan en ese momento, en el coche, en la rueda, en el tire model, en las físicas, de cada uno de esos coches, multiplicarlo, hacer una multiplicación sencilla, y es que saldrían millones de cálculos, millones, millones. Y con la tecnología que tenemos hoy en día, me refiero a los ordenadores, a la potencia de los ordenadores, de las CPUs, pues casi es difícil simular un solo coche, en un solo circuito. Si es bueno, es muy difícil simular eso. De hecho, les pasa a los equipos de Fórmula 1, ellos tienen su software, tienen el R-Factor Pro, y tienen un solo coche. Y no os penséis que tienen un ordenador como el que podemos tener nosotros en casa, tienen un ordenador bastante más potente. Entonces, por eso Project Cars no puede ser un simulador, simplemente por eso, por eso, porque no estás simulando. Estás jugando un juego de coches divertidísimo, sí, que se ve muy bien, sí, que va a ser un eSports, pues me atrevo a decir que sí, me atrevo a decir que de los eSports, ahora mismo, todo esto que se quiere meter a ver quién gana la batalla, si Racing, si McLaren, si R-Factor 2 con lo de McLaren, si Project Cars, bueno, pues yo por la posibilidad que da Project Cars, creo que será él, porque al final lo que entra por la vista es lo que se consume. nos guste más o nos guste menos, a mí menos. Yo soy purista de la simulación y a mí que las cosas se consuman por la vista, pues particularmente me decepciona, me decepciona, porque el simulador no es para que te entre por la vista, es para que te entre por las manos y por los pies y por el... bueno, eso no, por ahí no, por ahí no, porque se iba a malinterpretar los movimientos del asiento. Entonces, ¿qué más tengo que decir? Bueno, la última cacicada que yo he visto en las redes sociales es el concurso de McLaren, este McLaren que nos ofrece ser piloto del simulador. Bueno, pues la verdad es que empezó bien, empezó con el campeonato en Silverstone en R-Factor 2, bien, se puede entender, simulador, empezó con el... o sea, continuó con el Fórmula 1 en iRacing, bien, se puede entender con simulador, pero es que el otro día, ¡ay, madre mía! El otro día he visto un vídeo oficial de la cuenta de McLaren en el que salía el nombre de un competidor finalista que decía, bueno, muy bien, voy a ver este vídeo, a ver qué tal es. Un vídeo chulísimo, muy bien editado y resulta que cuando me ponen la plataforma a la que está jugando, con la que se ha clasificado para ser uno de los finalistas, resulta que está con un iPad, con un iPad, conduciendo así con el iPad, por favor, por favor, ¿qué nos quieren vender? ¿Quieren que consumamos, que seamos consumistas o quieren que la simulación tenga calidad? Pues es obvio, es obvio que no interesa la calidad y que lo que interesa es el consumo, que nos quieren meter las cosas por la vista, que nos quieren hacer creer que Project Cars es un simulador, que habrá mucha gente que se lo crea, que nos van a hacer creer que Gran Turismo Sport sea un simulador. Pues bueno, pues... El que ande un poco más perdido en el tema, pues él estará un poco más perdido y se lo creerá, pero no, ni mucho menos. Eso no es simulación. Eso no es para nada simulación. Entonces, Project Cars. ¿Me vais a ver conducir en Project Cars aquí? Sí, ya os digo que... No, yo por ahí no paso. Y mira que he visto vídeos y se ve precioso. El agua en la pista, la lluvia, los sonidos incluso son buenos. O sea, pero no. No porque no puede ser real. Esa simulación no puede ser real. Y yo no estoy aquí para jugar a un videojuego, porque si no, no me habría comprado todo el simulador. No me compro el simulador para jugar a un videojuego. Me compro el simulador para comprarme un simulador. Entonces, aquí tenéis mi opinión. Sé que este vídeo me va a costar muchísimos dislikes. Me da igual. Los respeto. No los comparto. Dejar vuestros comentarios aquí abajo. Este vídeo sé que os va a gustar, que va a dar un montón de comentarios. Porque al final va a haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo. Porque tiene otros intereses en este tema de la simulación simplemente. Bien porque no le interese la simulación, sino le interese competir simplemente. Y Project Car seguramente vaya a ofrecer competición. Hay otros que quieren favorecer el tema de los id spots para lucrarse. Entonces, si Project Car vende, cuanta más gente venda, más mueve este mundo, más se pueden lucrar. Pero yo estoy aquí para decir lo que considero que es mi verdad. Y mi verdad es que Project Car no es un simulador y no va a estar en mi canal como uno de los simuladores. Aquí, hoy por hoy, lo que se va a ver son avances en R-Factor 2 y son avances en iRacing. Un R-Factor 2 que, por cierto, ha anunciado el pajete 3 y ha anunciado la interfaz. Está al caer, al caer, al caer. Vamos, esto está en el horno, va a salir... Pues mira, me atrevo a decir que antes de 5 días de que este vídeo esté aquí tendremos la nueva interfaz porque ya está probada, está testada. Y lo mismo digo de iRacing. iRacing que tiene ahí el tema de las ilustraciones gráficas, estas de los pilotos, las animaciones de los boxes y todo esto, que está muy bien. Y que para mí, no es lo principal, pero bueno, cuando tú tienes un simulador construido bueno, una buena base, unos buenos cimientos, pues te puedes permitir el lujo de ir implementando estas pijaditas, porque son pijaditas, pero que molan. La verdad es que le dan un toque muy realista. Todas estas pijaditas le dan un toque. Pero lo que no se puede hacer es empezar la casa por el tejado. Empezar por las pijaditas y luego intentar construir un simulador. Eso no lleva a ningún lado. Así que nada, chicos, ahí tenéis mi opinión. Para que veáis que no me escondo, cuando tengo que opinar, opino y estoy dispuesto a recibir las críticas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.